¡Basta! Hasta nueva orden. Oh, César, no fueron los romanos quienes construyeron las pirámides. ¿Eso puntiagudo? Voy a construirle el más bello de los palacios. Y tú, Numerovis, serás el arquitecto. Yo seré el arquitecto, ¿eso qué significa? Te doy tres meses, ni uno más, a partir de ahora. ¿Tres meses? ¿Pero tres meses? ¿Con cuánto tiempo de retraso? Tenemos tres meses, ni un día más. ¡Listo! No podemos cumplir. Eso está claro. Necesitamos poderes mágicos. Exacto. Lo veo que tiene de bueno, pero es así. Papá me contaba la historia de aquel truida... Pamopamovemix... Panasonixme... ¿Algo enix? Erix, Asterix. Y este es Obélix. Y el perrito es Idefix. Venguardia Galo, defiende tu vida. Tú eres nuevo, ¿no? No, Obélix, te caíste. La marmita de pequeño. Sí, ya lo sé. Tengo la impresión... De estar hablando con un zopenco. ¿Quién es ese zopenco? El pequeño galo tiene nombre de héroe, algo como... Supermanix. ¡Qué gracioso!